Carlos Ponce Beltrán, su procurador de telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó en conferencia de prensa que hasta el momento, de 100.000 quejas al año en el sistema de telecomunicaciones, Oaxaca ocupa el lugar número 33 en cuanto a denuncias. Tan solo en el rubro de publicidad, ofertas y promociones, en el estado de Oaxaca, la compañía Telcel ha sido la mayor denunciada, con 27 quejas de un total de 35. Detalló que esta cifra podría ser no acorde a la realidad por la falta de cultura a la queja, sobre todo en materia de telecomunicaciones, de las cuales la telefonía móvil ocupa el primer lugar en cuanto a irregularidades reportadas ante la Profeco al no cumplir con la metrología que establecen. Hizo un llamado a la ciudadanía a tener una mayor cultura a la denuncia, lo cual es un proceso sencillo y ante el cual puede responder la Comisión Reguladora de Energía, sobre todo en el caso de las gasolineras irregulares, caso en el que ante una falla alta podrían ser acreedores a 5 años de cárcel por salirse del rango de 1.8% de lo que establecen en su tarifa. En cuanto al turismo, señaló que aparentemente se ha dado una temporada vacacional sin irregularidades, al menos en el estado de Oaxaca. Hemos instalado 80 módulos en diferentes partes del país, 40 en los 15 aeropuertos con más afluencia, incluyendo el de la ciudad de Oaxaca y en Huatulco. Seguramente si se han visitado el aeropuerto de esta ciudad encontrarán un módulo. Es decir, en México tenemos en el país 56 oficinas de Profeco y ocupan el legal 33. Digamos que Oaxaca en materia de telecomunicaciones está como en el promedio de quejas. También hemos encontrado que hay problemas en materia de telecomunicaciones hablando de que las personas suelen no quejarse, reportan las quejas en redes sociales, pero no nos llega la queja formal. Entonces creemos que puede haber una cifra negra, y valga la expresión, de personas que no han acudido con nosotros. Con imágenes de Alfonso Vargas, informa para MBM Televisión, Cecilia Bautista.